¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este DLC, Shadow of the Earth Tree de Elden Ring, episodio número 12 ya, ni más ni menos. ¡Hola, Vieru! ¡Hola! Y bueno, pues ahora sí, después de cargarnos a todos los jefes que nos habían quedado pendientes por las distintas zonas que habíamos hecho, ahora ya sí que sí, última zona del juego, vamos a explorarla bien y hasta el final, ¿no? Pues venga, estamos justo aquí, lo he mostrado, en el puente que lleva a esta última zona y pues bueno, vamos a ver qué hay aquí. Aquí me da como que aparecerá un dragón a quemarlo todo y tendremos que correr, son recuerdos de Dark Souls 1. A ver... ¡Bien! Mueren de una. ¡Buah! Es que tenemos la bendición a nivel 17. Aquí no hay nada, no. ¡Bien! ¡Uy! ¡Y el fuego! ¡Vale, sí que llueve fuego! ¡Ay, coño! ¡Mira algo! ¡Es ese tío! ¡Uy! ¡Me ha tirado! ¡Es ese tío de ahí! ¡Sí! ¡Vale, me quedo aquí! ¡Protegido un momento! ¡Y subo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos! 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 ¡ mal la lluvia esta creo que quita muy poca vida me han quitado bastante vida no pero cuando la usas tú digo ah ya seguro una gracia más antes de empezar por una nueva zona a ver a mirar cómo estoy que no lo sé bueno aún podría tomarme algo para subir de nivel podemos podemos y lo haremos y voy a subir mira un poquito el aguante porque como me quite la o me quite ese medallón que te subía todas las estadísticas he bajado un poquito y voy a subirlo un poco suendo de nivel o qué bonito no hace de final no es como todo muy como muy verde todo muy bonito bueno es que queda una zona más aparte vale 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 pues el camino principal es este lago pero primero nos vamos a desviar por aquí vale para buscar el primer fragmento porque aquí hay cuatro a los últimos cuatro no mira la pumba has matado a pumba tío anda un ascensor con torrenteta que gracia hay pocos si quizá aquí son los primeros no sé si a mí es que no me sonaba haber hecho nunca un hostia y esto es gratuito no aquí esperándote sabes el mira tenemos uno nos lo acaba de dar por toda la cara nos lo da él pues sí porque aquí hay que hay que sientas por aquí porque no se ha dado un fragmento no sé si ese tío no se ha dado un fragmento ahí hay más sí pero por aquí a ver aquí había un hipopótamo a nos da el fragmento ah bueno pero no hay hipopótamo pues mira y nos lo ha dado quizá se ha muerto el hipopótamo y por eso la se han atribuido a se lo han atribuido no lo entiendo estaba aquí en teoría el hipopótamo aquí abajo no estaba aquí bueno no pasa nada pero no es el fragmento pues ya está vale así que podemos volver a ya está no hay nada más por aquí o no lo sé más que todas las ruinas están conectadas pero en para ir a buscar el fragmento el siguiente seguir desde la gracia o podemos explorar estos aquí había visto unos tíos por ahí me apetecía reventar cosas perfecto no los hay muchos hola hola quién ha sido este el jefe o sea su jefe vale ya me puedo ir un poco ah va ah mira no había nada no había nada más ¿no? no no nos podemos volver pues se lo habrán asignado al bicho este porque el hipopótamo se ha muerto o algo o no ha aparecido no si será eso bueno uy ya voy ahora bueno solo había uno aquí o sea que ha de ser este ¿no? si 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 lo tenemos y ahora si vamos a ir por la zona principal vale ala que gratuito tío y lo va a hacer otra vez no no pensaba que lo vas a hacer tú esta zona me acuerdo que te vi y me gustó mucho si está muy bien estéticamente es muy bonita que luego no sé si vale la pena a nivel de enemigos y tal pero no en enemigos no y es bastante laberíntica pero está bien me voy a liar con estos otra vez que no vale para nada pero bueno hola ¿y eso? ah coño este no sabía yo que estaba aquí bloquea y todo me va a matar pues me mata aquí hay algo ceniza de espíritu venerado mata a los de los tarros si ah vale no todos dejan algo bueno pero siempre dan algo así a ver si cuida con ese tío vamos a ir por esta puerta bien hola hola ahí hay uno de esos hola 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 ¿qué le pasa a ese tío? que diablado mira otro ahí oh perdón bien vale joder es grande esto eh si si es enorme por eso hay que vamos saber donde vamos ah vale aquí vale entonces el camino principal es aquí delante pero si nos giramos si vamos a encontrar otro fragmento bien hay que subir si y este tío ¿este lo da? nos da ese fragmento ah si es verdad y ahora ya podemos volver porque esta zona de aquí detrás es muy amplia la estoy explorando el otro día pero no hay nada vale así que ah bueno aquí hay un objeto ahí al final es verdad lo he visto antes ¿qué es? no hay una ah bueno vale 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 y ahora ya hasta el final y a la izquierda si es aquí ¿no? si por aquí bien madre la que estamos liando aquí oye los estamos matando a todos si si ahí me he dejado uno a ver ¿dónde está? ¿me he dejado uno? ah está ahí hay un tío de estos espérate ala ahora si no no se hubiera ido disparando ¿no? ahí arriba hay algo bueno al final ya no lo sé ¿qué? ahí arriba hay algo pero ¿qué es? pero bueno se va a dar la pena ¿o qué? bueno bueno una buena runa las moscas también en serio no no pasó vale vamos a por eso sí lo matamos ¿qué hace? se ha caído se ha quedado ahora ahora ¿cómo? hola bien martillo de devonia tomo ya oh el casco y todo casco de martillo de cristal la verdad es que me podría estar buscando una armadura chula una combinación perfecta sí 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 hostia ¿dos fragmentos? no es solo uno mira uno aquí mensaje vamos a leerlo a ver el de la cruz cruz esta ¿no? no cruz del castillo no cruz de las antiguas ruinas ahí mensaje dejado por Ojesca Dane está dirigido a sus camaradas a aquellos quienes también siguen el resto de Miquela hemos encontrado el árbol sellado justo delante si hemos de quemarlo necesitaremos la yesca adecuada la de ser mesmer la que tenemos nosotros la tenemos eso que es por si llegaras antes que haber hecho mesmer aquí no se puede ¿no? claro es que se puede llegar antes de mesmer aquí sí nada más entrar al almacén nosotros bajamos por el ascensor pero no continuamos pero si sigues por aquí llegas podrías llegar sin hacer mesmer sí qué heavy vale entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a ir con cuidado ¿vale? sí un momento vamos a pasar es que se me ha hecho como aquí digo hay algo hay que correr porque ese tío nos va a atacar entonces el del fuego ¿no? por aquí rápido y hay que saltar vale casi no llego vale hemos llegado hemos llegado no nos da hostia tío y aquí vamos a ir a la izquierda porque a la derecha no hay nada hola no nos da no hay nada bien bien y aquí hay una gracia ajá genial perfecto vale vale entonces hay que llegar a ese edificio de ahí pero no sé cómo se llega ¿a este de aquí? sí porque hay un bus vale tiene pinta que hemos de volver y saltar desde allí desde aquí arriba o sea o quizá por aquí mira por donde estoy mirando yo quizá hay un camino que sube hacia el techo ¿tú crees? sí porque a mí me da que lo probamos pero bueno por si ahí no hay nada no por aquí arriba por aquí arriba no se puede llegar allí claro es por aquí arriba pero cómo llegamos a ver déjame mirar vamos a probar hemos descansado ah que por aquí no se puede es verdad claro habría que llegar claro y por aquí a ver un momento por donde habíamos venido a ver si hay vale mira tengo una idea sí sí ven no no sí sí no quiero ay dios hola sí vale es por aquí claro supongo que con esto si saltamos hacia la izquierda llegamos arriba pero le tengo que usar los billetes pero ah vale vale por aquí sí pero al otro lado no 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 aquí claro no al otro lado no pues aquí seguro mira no hay que ir al otro lado hola claro ¿cómo llegaremos ahí entonces? no yo ya he llegado ah vale o sea pero hay que saltar hacia el otro lado ay dios la he liado vale genial están tirando fuego por aquí ya vengo descansa para que el gigante se desactiva un rato un rato ¿no? sí ah mira bendiciones si puedes subir 18 y esto también es verdad y la otra 6 ah mira es que bien vale voy a buscar las runas y vengo ¿vale? vale tenías muchas hombre sí no estoy yo para ir perdiendo runa vuelvo que se activará pero ahora irá por mí claro porque lo activo yo y el arquero también es verdad vale voy primero aquí y luego enfrente ¿no? sí vale voy a salir de la partida porque este voy invisible ¿vale? ah vale uy ¿dónde las he perdido? ¿por aquí estará? aquí están vale y ahora voy enfrente ¿no? sí allí ok hola ¿qué es eso? eso llegaremos después después llegaremos ¿es un jefe? no es un enemigo ah ay no miau vale espérame que llegue yo vale ahora sí y hay que dar la vuelta para llegar a a esa zona ¿no? sí yo creo que es por aquí bueno no sé yo a ver hay que subirse hasta que difícil esto vale no bajemos no no veo nada ¿cómo subimos no lo sé no lo sé a ver por aquí cuidado que hay un guerrero por aquí no sé vale sí sí que íbamos bien pero tenemos que bajar por aquí en lugar de subir wow ostras un poquito de parkour ¿no? por lo que veo sí es que me da mal rollo la torrenteta vale hostia me he hecho daño claro es que estaba un poco alto con mucho cuidado que no quiero que morir y volver hasta aquí prefiero ir lento ahora amigo mira lo que hay aquí claro ah mira hay una gracia genial vale te has subido ya las bendiciones no es verdad vale hay aire aquí por aquí abajo ¿no entiendo? sí olo oh que esto es hijo de puta aquí vale seguimos pasamos de él sí sí es que no se van a subir un perro aquí tío estando por el culo va a matar voy a ver si puedo mientras va por aquí vale lo tengo hay que ir por detrás ni de coña vale vale adiós ah va ya no da por el culo más mira ahí hay un tejado abierto pero no sí pero se puede entrar no no llegamos vale guay ya está difícil encontrar las cosas aquí un poco esta zona es un poco liada vale y ya pues vamos vale oh hostia ¿qué dices? ¿otra vez? sí ¿pero igual de fuerte? bueno tenemos más nivel o sea es un poco distinto o sea bueno es el mismo pero en lugar de usar elementos creo que usa necroplaga o no sé nunca lo he luchado bien o sea es el mismo tiene los tres movimientos claro para que volverlo a hacer ¿no? si no quieres hacer todos los jefes ¿te das? pues no le di yo bien bien así le hemos pegado un golpe uno de más si es verdad si es extra ¿ves? usa necroplaga ah invoca basilisk hostia ¿me los cargo? oh 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 hay que ir con cuidado joder tío no le doy ¿por qué? me va a matar dice muerto es que se me está está fijando lo que no tiene que fijarse si ves que sube mucho tienes los bolos es verdad son los mismos he muerto no jodas ¿eh? bueno va wow 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 vale muertos venga voy a intentarlo ¿dónde está? mi amigo voy oh pues no me ha usado se cura o algo así ahora escucha ya ¿eh? vale si me salgo aquí me puedo curar ha pasado un poco esto hay y las columnas mi gran aliada espero que no me deja hacer nada tío va va lo puedes hacer ay no otra vez no va a ver ¿dónde está? otra vez me está haciendo combate de mierda te lo digo no entiendes este puto combate no me deja ahora no me deja hacer nada vale no no ¿no le he dado? no anda mira que bien adiós tanta mierda para nada horrible vale ahora lo hacemos hola verbo ahora hombre hostia vale mierda 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 ¿aguantas con los fusiliscos o no? si espera que me quiero ya está abundo de venir ¿sabes? vale venga va ¿están? queda uno ¿dónde está? no lo veo aquí aquí conmigo voy ah va cerdo changer y la 20 20 2 20 續 un 20 21 21 23 y ahora si ahora si Tornado de la bestia divina ¡Perfecto! Pues hala, uno menos, amigos Ahora ya podemos volver al camino principal Vale, ¿cuál tendríamos que ir? ¿Es este? ¿O este ya, por aquí? ¿Es Antiguas Ruinas o este? O sea, la de abajo Vale 37 Quedan 3 Buah Ni da mal Ya está, solo tenemos que pasarnos el juego Solo Bueno, y nos faltan 6 Ah, y me he dejado las ruinas ¿Puedo ir a buscarlas? ¿Por aquí? Ah, mirad Bien Y ahora sí Hala ¿Ves? Rápido Yo estoy en un punto que ya no perdono nada Tú Vale, me quedan 7.000 Venga, vamos a tomarnos una ¿A cuánto? Ah, no está, no da nada 30.000 Uy, el 22 Muy bueno Bueno, ahí está Vale Vale Ahí está pasando algo Esta zona es un poco Vale Y aquí Aquí al final está nuestro último fragment Oh, ya están De esta zona Nos quedan 5 más Ah, vale No están Vale, vamos por aquí, ¿no? Sí Pasando ya de estos Son muy pesados Ay, perdón ¿Llegas? Estoy, estoy Adiós, pringao Vale No sé si estamos bien A ver Has vuelto a subir, ¿no? Ah, vale Vale Vale, no era por aquí Espera Ay Vale O sea, íbamos bien Pero no era esta No pasa nada Es que es súper liosa esta zona, ¿eh? Ya Es muy bonita, pero Es un bonita Pero un poco cabroncilla, ¿eh? Vale, habría que matar a este tío Ay, perdón Vale 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 Vale, entonces supongo que hay que seguir por aquí Sí Oigo Otra ¿Quieres luchar contra estos? Sí Hay otro ahí afuera No sé si los habrá visto Oh Oh, qué buena Qué combinación, ¿no? No seremos tú y yo La combinación perfecta, ¿no? Quizás sí Dale tú, ahora va Bien Vale, tenemos otra, ¿eh? A ver qué hay ahí Vale, aquí hay mantis de estas Ah, esto es lo que miramos antes, de verdad Vale, ¿y? Llega esta Vamos Vale, la monta Vamos a subir por aquí Porque, o sea, estas ruinas son bastante grandes, esta parte de las mantis, pero todo lleva al mismo sitio Demasiado El camino más rápido es este ascensor Vale Porque lo único que hay que hacer ahora es subir esa escalera y ya estamos Ah, genial Oh, hemos llegado Se viene El penúltimo gran boss, ¿no? Del juego Sí Hemos llegado Al boss más fácil del DLC, para mí De los Sí, de los principales ¿No? Sí Vale Pero está muy bien, así que Vamos Vamos a por él ¿Entró? Sí Hostia, es verdad Ahora me acuerdo ¿Qué hace la prima de cuela, Kaki? Bueno, mataba ¡Uh! Hombre, aguanta bastante Sí Vale, esquiva dos humanos Bien Así tiene muy poco No, dale, dale Yo no llevo a dar la vuelta Ah, pensaba que le dabas Bueno Ahí va No se hace ¡Oh! ¡Anda fase! Hay que salir de las mariposas Vale Porque explotan Vale, vale Genial Dale, tú Bien, bien Me gusta este boss Está muy bien hecho, la verdad Dale, dale, dale Voy Ahí está ¿Muere yo? Ah, le queda un toque Nada Adiós Gen Escorpión Morisión Perfecto Y 38 Suma y sigue Vale Pues oye Me ha gustado este, eh Bonito Sí, está muy bien Pero No sé si es como para ser el penúltimo gran jefe Se disfruta mucho más solo Yo creo Ya, ya me imagino Pero Está muy bien Así que A ver, para ser el penúltimo Ya, ya, ya Vale Pues podemos seguir Vale No tengo Ah, claro Que no puedo sacar a torrenteta Aquí fuera tampoco El árbol ¿Ese es el puto árbol? Sí Pues habrá que quemarlo, ¿no? Nos gusta quemar árboles No, 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 no No, 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 no Lo que ha dicho no es cierto, eh A ver Hay que ir con cuidado con lo que uno dice, eh Bueno Vamos a darle Voy a quemarlo Sí No nos gusta quemar árboles Ya lo hacíamos No vengan a buscarnos, señores policías Vale Opa Quemo Voy a quitar mi careto Para que se vea bien la cinemática Alá Ya es el segundo árbol que quemo en el Denring, eh Pues Al menos este no era No, este está más espachurrado, ¿no? Es un poco como el Guernica, eh Como el tronco ese que vimos Yo pensando que veríamos Y era un tronquito Me sorprendió Pensaba que sería algo más tocho Le hacemos un favor a este árbol Sí En el fondo le hacemos un favor Ah, mira, 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 mira Hubo roto el espejismo, ¿no? Bueno, era como un bloqueo a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí Vale Hay igual a la hostia Como que la gravedad no les molaba mucho No, no es lo suyo, ¿eh? Pues ahora sí, ¿no? Pase final, ¿no? Zona final Sí Bastante grande esta zona Será grande, ¿no? Sí Bueno, yo creo que Vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Porque yo creo que haríamos ya al final Nos centramos en eso, ¿no? En hacer la zona y el jefe final, ¿no? Claro ¿Cómo lo ves? Sí Sí Muy bien Se acabamos Pongo otra en la cámara ¿Se ha quedado ahí ahora un ratito? Sí, sí, está cargando la zona Debe ser tocha tocha, ¿eh? Sí, sí, es enorme Perfecto Pues voy a descansar en En esta gracia Ahora sí Pase final Ya solo nos quedan Dos bosses, ¿no? Por lo que veo Sí Dos bosses Estamos aquí, señores Hemos llegado Zona final Pues nada En el próximo episodio Terminamos Vamos a hacernos esta zona Mira, aquí hay algo Uh, qué bien La piedra En el próximo episodio Terminamos ya Esta zona Y terminamos El DLC Del Endring Si es que podemos, claro Así que nada Nos vemos muy pronto Gracias Viero, como siempre Por este viaje tan chulo Y Adiós Adiós Adiós